Alguien llora de una forma rara Devorándole, devorándole Y mi fuerza dispara a todo el mal que ya se ve Aunque no escuche más Un héroe voy a ser sin más poder No quiero ya, por mi cuenta la haré Mis manos ya, yo sé que lo lograrán Lo que ya yo he amado Y la maldad de mí ha caído Los sentimientos que he amado Con mi luz los protegeré yo Mi fuerza disparará a todo el mal que ya se ve Aunque no escuche más Un héroe voy a ser sin más poder No quiero ya, por mi cuenta la haré Las sombras acercó, dijo ¿Quién eres tú?